Zipsa. ¿Qué es Zipsa? ¿Sabes qué? Muy buena pregunta. ¿Es ese lugar que está a la vuelta de la esquina cuando necesitas algo o mucho? Y también a 10.000 kilómetros. Bueno, eso. Está en tu casa. ¿En mi casa? Sí, ahora sí. En la electricidad que necesitas hoy y preparando la que necesitarás mañana. Está cuando tu hijo quiere un helado. Y también en el detergente que le quita las manchas. ¿En el detergente? Sí, en el detergente. Alucinante, ¿eh? Está en tu móvil. Y mira, mira arriba. También está en el material de los paneles solares del satélite al que se conecta. ¿Sabes por qué? Porque Zipsa es más de lo que imaginas.